de vuelta, estamos con Martín Baclini. Martín. Escuchen esto, ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde? ¿A qué dedicar el tiempo libre? Tremendo aplauso, es el perejil. Me gusta. Un aplauso para Baclini. Muy bien, entrando en calor, Martincito, ¿estás haciendo las tareas para cantar bien esta noche? Estoy haciendo todo para entrar a la pista, después, bueno, voy a hacer lo máximo y estoy recontra feliz de estar acá, posta, que estoy súper feliz. Igual quiero arrancar por algo una denuncia que llegó hoy a la previa del Cantando 2020. Vos ya entrás y hay denuncias, querido. Y encima no viene de Cintia Fernández, sino que viene de mi compañera, Lourdes Sánchez, que ya arrancó diciendo que te acercaste a ella pidiendo por ahí un puntito, sé generosa. No, no mientas, jamás haría eso, al contrario. No me dijiste poner un punto, pero que tengan en cuenta que voy a estar mirando a un artista. No, ahora todo, porque me dijo... No, me dijo, mirá que te voy a matar. Digo, no me maté, le digo, por favor. Ah, es peor, vos fuiste entonces a atacarlo a él. Yo dije, ah, listo. No, fue Lulú, hacete cargo, Lulú, no me cambie. Ahora te cambiaste de bando, no, ¿no? No, 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 bueno. ¿Por qué me cambié de bando? Es que yo te pongo la expectativa muy abajo, Martín, para después justamente sorprenderme esta noche. Sí. O no, ¿me voy a sorprender o no? Sí, sí, se van a sorprender, de verdad. Miedo, miedo. Bueno, tal vez lo que es el grupo. Martín, contame qué pasó el otro día, que estuviste acá en la previa, te encontraste con Cintia. Después de ese momento hubo mensaje, te la volviste a cruzar, hubo algo. Se siguieron en Instagram. No, 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 no. ¿Nada? No, nada. Sinceramente, mirá, ocurrieron dos viernes seguidos que para mí fue el resumen de lo que fue nuestra historia de amor, que para mí fue la Cintia que yo conocí, la Cintia auténtica, que es lo que dijo ella en la previa del cantando y lo que dijo en Hay que ver, donde tuvo palabras lindas conmigo y yo con ella. El resto, la verdad, que yo voy borrando todo porque vivo el presente y me quedo con lo hermoso que fue nuestra relación. Después, lo que ella haga o diga es un tema de ella. Esto ya me suena como que estás cerrando todo tipo de chance de volver o de acercarte a Cintia. ¿Saben qué pasa? Mirá, o sea, ustedes saben cuál es la verdad. Yo no, o sea, en Hay que ver pasó de que se dio la casualidad de que justo ella salió del móvil, pasó lo del ex marido, yo estaba ahí esperando entrar una nota y yo respeto un montón el laburo de ustedes, no me voy a ir de un móvil en vivo y el viernes pasado pasó lo mismo, chicos. O sea, estaba el banner al lado de donde estaba el show, yo entré, me saqué la foto y entró ella. Y es un programa en vivo, yo... Pero Martín, sacando las cámaras, sacando el programa de televisión, ¿qué te genera encontrarte? Una cosa fue lo que pasó en Hay que ver, que fue vía Skype, digo, está todo bien, pero ahora cuando la volvés a ver, cuando la mirás a los ojos, cuando la escuchás, digo, ¿qué te pasa a vos en el cuerpo al ver a una mujer que, imagino que significó mucho para vos? No, es un montón, es un montón. Y no es una mujer solamente, es la familia. Porque uno cuando estaba en pareja con una mujer con tres criaturas, no es solo un noviazgo que somos dos personas que elegimos, somos adultos y si nos equivocamos, somos dos. Acá abarca un montón, o sea, la experiencia es mucho más grande porque hay tres criaturas que uno ama, que ella sabe que yo las amo, que ella sabe que sigo en su vida, siempre de alguna manera. O sea, es muy profundo la unión. Entonces, de repente, cuando la ves, se te pasan un montón de cosas y también reconozco, y ustedes se van a reír, es que yo no sé con qué me va a salir. Entonces, como que estoy ahí esperando a ver con qué... Es una bomba de tiempo. Terremotito es así. Entonces, yo digo... Terremotito. A ver con qué me va a salir para intentar ir por el lado de donde quiere ir ella. Pero ganas de darle un beso no te dieron ganas de invitar. No, 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 no. No, no. No, no, han pasado un montón de cosas y lo que tenga que hablar con ella, realmente, que sea mayúscula, para mí nuestro lugar era en privado, no se dio porque ninguno de los dos quiso, por la pandemia, y yo lo que siempre dije es no me parece el mejor lugar en la televisión vernos por primera vez, y creo que es lo más lógico, chicos. O sea... Igual es muy tajante, Lulú, ¿no? Sí. Cuando le decís unos besos, no. No, no. Digo, ¿qué pasa? ¿Por qué están? Igual se puso un poco celoso Martín, ¿te verdad que te dijimos que estaba muy linda Lourdes? ¿Te pusiste un poquito celoso? ¿Qué te pusiste muy linda Lourdes? Perdón, estaba muy linda Cintia, perdón. Lourdes decía que estaba muy linda Cintia y como que dijiste, bueno, andá vos, ¿te pusiste un poquito celoso ese día? ¿O me pareció? Otro kilómetro más, yo no dije nada de Lourdes. Bueno, Cintia dice que sos muy celoso. No, Cintia, me jode, yo soy muy protector y es verdad, yo siempre soy así, soy protector y obviamente está hermosa, realmente está súper entrenada. Está hermosa. O sea, súper entrenada. En su mejor momento, la verdad, está divina. Está explotada, conmigo no entrenaba tanto. Está hermosa, siempre fue hermosa y ahora está hecha una bomba porque va a debutar en la pista del Cantando 2020 la misma semana que debutás vos. Y el mismo día. Y el mismo día, querido. Seguro, preparate psicológicamente. Acá pasó de todo en la previa, pero también estuvimos en el backstage de esa foto, de esa polémica foto, de ese encuentro entre Martín Baclini y Cintia Fernández y esto es lo que pasaba, mirá. A ver. ¿Cómo ves este momento? Ah, bueno, muy contento que esté acá en el Cantando. ¿Cómo ves? Nada, la rompe, Cintia, siempre. Lo que haga la va a romper. Escuchá una cosa, terminó el programa y te quedaste así. Sí, estoy duro, te lo juro que estoy duro. Nunca imaginé encontrármela. Ahora, yo no elegiría tener que verla cara a cara, pero en el buen sentido lo digo, porque considero que antes de verla, ante todo un país o ante todo un montón de gente, preferiría verla a solas y sanar un montón de cosas. No es armónico de mi lugar de decir, sí, la veo por primera vez después de diez meses en un programa. No, por eso siempre me distancio de esa situación. ¿Puede ser una cosa? ¿Sin? No, no, no. No creí volver a tener esta situación, sinceramente. Me agrada porque vienen a trabajar a un programa número uno y porque los veo dentro de todo con cierta armonía. Me aparte de lo de mira, no sé, me tiene miedo. Corporalmente, Cintia está impecable, te quiero decir, la postura me refiero. Y vos te vas achicando, Martín, que me asusta. Yo no quiero que te achiques así. Bueno, pero es la gran diferencia de un artista profesional a un chico que es amateur y seguía por los sentimientos que le sale. ¿Sabes qué me decía Cintia a mí? Ay, vos sos gente de cristal, no entendés nada. ¿Y qué tengo que entender, Cintia? Hay nada. Y me limpiaba, así. ¿Vos estás criticando la actitud o estás diciendo como que ella es canchera porque tiene mucha experiencia? ¿Cómo le das criticar, Cintia? Es enorme. Pero por favor. ¿Vos querés un encuentro privado con ella? Así, tipo, para charlar un cafecito por medio. Yo siempre lo que digo es que las cosas son naturales. Ahora, si vos me vas a elegir a mí, ir y encontrarme con Cintia en un programa, yo no lo elijo. ¿Encontrarme para hablar en privado? Puede ser una opción. No sé si lo haría o no. ¿Cómo es, Cintia? ¿Como novia? Ah, no, un 10 como novia. Me encanta que se ría porque es como diciéndome tener razón. La elegiría siempre a Cintia como novia. ¿Puedes mirarla cinco segundos? La miré. Dos segundos la miré. Dos segundos, no puedes mirar. Está bien, está bien. Hace diez meses que no la veo, chicos. tengan compasión. Y se fue. Y se fue. Y se fue. Últimamente se va. Terminanote y se va. Sí, eso. Carter y se fue. Ahí está, mirá. Esperá, espera. No me niegues que está una diosa. Esperá, pero... No me niegues que no está una diosa. Pero lo dijiste diez veces. Hablale, no sé, hace algo. No te pongas... Se puso celoso. Se puso celoso. Y se va. Se fue. Rata inmunda, animal rastrero. Animal rastrero. Escurial de la vida. Eso no quiere cantar. Tremendo. Eso no te canta. Va a cantar eso, Cintia, te aviso. Sí, sí, lo sé, lo sé. Con una careta tuya. ¿Cómo con una pareja mía? Una careta. Careta, no te asustes. Careta, señor. Pará, Martín. Volviendo a la nota que vimos recién. Sí. Me quedo con una frase polémica, creo. Polémica, fuerte. Dijiste, ¿eligiría siempre a Cintia Fernández como novia? Sí, lo que quise decir es que nuestro noviago fue hermoso, estuvo lleno de cosas lindas y que quizás se opacó un poco cuando nos separamos y pasaron cosas que para mí fueron totalmente fuera de lugar y que no marcan la realidad de nuestra relación y que recién el viernes o esos dos últimos viernes que nos vimos cara a cara o por Zoom las cosas cambian porque yo estoy seguro de cuando me ve ¿qué puede decir? No tiene mucho para decir ni yo de ella ni ella de mí. El resto, bueno, la respeto. Martín, yo después de esa noche me quedé porque no sé si... No, 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 porque yo cantaba, me quedé acá en la flía, ellos terminaron la foto y después en un momento ustedes se encontraron en el bar. pero lo que yo no sé es si Baclini que está del otro lado ahí atentamente mirándonos y escuchándonos está hablando por teléfono con alguien real o si se hacía el que hablaba por teléfono para que Cintia no se acerque porque Cintia terminó de ver unas cosas con su equipo en la pista y Lolo Rossi y se estaba yendo hasta que lo ve a Baclini y dice recalculando. Me quedo por las dudas. No, se metió en el bar donde estaba Baclini. Baclini automáticamente atiende una llamada que yo no sé si esa llamada es real o mentira. No, no, mirá, sinceramente no me di cuenta en lo de Cintia o sea, vos lo viste a eso yo no y después es porque estaba hablando con mi equipo que no íbamos a comer y a cenar los tres porque estaba estaba Jessy y Frank y nos fuimos a cenar esa misma noche afuera los tres juntos. Pero no sentiste que ella quería por ahí cómo estás un poco fuera de cámara preguntarte algo decirte algo. No, si Cintia no se le movió un dedo estaba como en la misma Es que vos también mareas, Martín nos mareas a nosotros no me quiero imaginar a Cintia también a veces dejás como la puerta abierta a veces sos tajante y decís no, no quiero saber nada pará, pará, pará el respeto marea no entiendo ser un caballero marea no, pero a veces viste con las palabras uno puede interpretar de que dejas un poquito la puerta abierta de un posible reencuentro un posible una posible reconciliación yo lo que digo yo lo que digo siempre Lulú es algo que lo implemento en mi vida yo vivo el presente vos me preguntás ¿qué puede pasar de acá a un mes 40 días o una semana? yo no lo sé realmente Martín pero también hay una realidad y ustedes se encontraron en la previa además de porque fueron convocados para hacer la foto el mismo día porque ustedes ninguno llamó al otro para querer juntarse a hablar entonces los dos dicen nos tenemos que juntar a hablar personalmente en privado sin cámaras pero ninguno del primer paso y en este caso me parece que debería venir por tu parte también esa intención si realmente querés hablar con ella yo siento que estoy bien como estoy que no tengo mucho para las cosas más para hablar que a ver yo hablaría con ella desde otro lugar y creo que un montón de cosas que nos dijimos en estas veces que nos encontramos yo me quedo con eso porque realmente de verdad que han pasado muchas cosas en estos ocho meses o sea yo ya arranqué el año ¿sabés que Baclini está con alguien? lo tiro acá lo digo acá perdón es lo que yo creo para mí las palabras de Baclini son porque realmente o está conociendo a alguna muchacha o está con intenciones de porque si no también o no Lulú ¿vos qué sentís? puede ser puede ser conociéndola bastante Pitoflora así que no te cuento algo si les miento matenme fulmínenme no estoy conociendo a nadie estoy re solo ¿tu compañera está soltera? ¿mi compañera Jess? sí está soltera ¿vas por Jess? vas por Jess ¿pero qué? ¿viste de quién es? es muy buen compañero porque Jess es una bomba se está adaptando a los horarios de Jess eso es verdad eso es amor eso es amor eso es entrega directamente lo escuché diciendo a la hora que vos puedas yo me voy a dar tú y demás eso es un buen co-keeper no se le escapa una no porque digo pero pará pero te saca una cabeza Jess a vos ¿pero qué importa la cabeza? perdón pero perdón pará que se te escapó mi amor ¿eh? así es no contesto tremenda porque algo que me llama la atención es que después del día de la foto sí me voy a cenar con mi equipo sí andá a ensayar Baclini ¿qué van a comer? claro pará 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 no igual Baclini ensaya ensaya es muy responsable ya por demás ensaya y esa cena vos a ver Lulú que lo conoces un poco más que yo esa cena ¿con intenciones de qué? no de conocer a profundidad a su equipo de saber sus gustos para mí es eso yo creo y espero que el tiempo me dará la razón o no pero yo por lo que le veo a las respuestas de Baclini para mí él no sé si su compañera u otra muchacha pero él ya tiene a alguien en la mira y lo que quiere hacer es cerrar el tema con Cintia para darle inicio no, no sé esto recién empieza el certamen es largo se van a encontrar uno cuando ve a un ex algo te mueve ¿dónde hubo fuego? diría Paz Martínez cenizas queda mi amor pero pará volviendo a esta noche que es lo importante hoy debutás en el cantando Martincita contame cómo fue ese ensayo ese último ensayo con Charlotte chico me tiran un centro acá mi compañero no está de acuerdo me hace así con la cena te están tirando bueno hoy debuto sí estoy súper contento con el grupo con Charlotte con Maluma con Pato el coach la verdad que está buenísimo ay qué buen tema me gusta el tema ahí está un tema un tema que la sube ya no siempre dice buenos temas Martín y qué onda el ensayo de acá en el piso porque ese es el momento donde se ve todo ahí estás con tus compañeros y ahí estás practicando ahí te escuchás la voz te juro que es la primera vez que escucho la voz mía digamos con un micrófono y que agarro un micrófono encima me decían pegátelo pegátelo y digo mamá santa está donde me lo pego tenés que acercártelo bien a la boca estaba horcado con el micrófono y te escuchaste y qué dijiste wow impresionante y cuando escuchaste a Charlotte y Charlotte es divertida ella te lo juro que es lo más qué buen compañero que sos qué buen compañero es lo más es lo más porque nosotros sabemos que Charlotte no vino al ensayo no importa pero yo la escuché cantar igual o sea vengo ensayando hace muchos días claro pero a ver es un punto clave ensayar aquí en el piso porque yo le quiero contar a la gente acá las parejas tienen solamente 45 minutos de estudio con cámaras con luces con micrófono para ensayar en equipo y hoy a la tarde Charlotte no vino y solamente estuvo Martín con Maluma Aulet ¿cómo es? Maluma Aulet con el coach Maluma Aulet no bueno sí que bueno eso es algo no sé si le pasó algo o no no lo sé yo realmente pero iba a venir al ensayo o te enteraste acá de repente no vino Charlotte no no siempre todos los ensayos súper puntual súper re bien siempre hoy no sé si habrá tenido algo personal o no realmente no no lo sé eso es una información que dan ustedes pero pero para quedarse dormida es como muy tarde no creo que se haya quedado dormida no mirá Lourdes tiene ahí las cámaras de esta tarde está chequeando todo no 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 vino no está no vino porque esta no no es igual acá me dicen acá me dicen que Martín Baclini muy buen compañero esperó unos minutos quiso esperar un tiempo un tiempo largo esperando que llegue Charlotte y tuvo que ensayar solo con el equipo de Charlotte a último momento porque si no te quedabas sin ensayo vos Martín bueno si no yo lo que le dije realmente no o sea hablo por mi digo chicos perdón faltan 10 minutos me dan un micrófono para tenerlo en la mano porque te lo juro es raro tener imagínate que pero es muy importante ese ensayo Martín no pero aparte voy a agarrar el micrófono y si donde me lo pongo y a mi me habían dicho que era tipo a esta distancia y de repente me dijeron ponételo no se rían así y digo acá así si te toca a los labios te toca a la flauta esto es cerquita le digo tan así si listo y ahí le mandé el aullido pero como vienen los ensayos porque imagino que debe estar muy relajada Charlotte también para no venir este ensayo digo capaz que ya la tiene resacada la letra no 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 el acorio todo sale todo re bien o sea perfecto bien o sea en mi caso yo personalmente me faltaba agarrar el micrófono y cantar con un micrófono para entender de qué se trata y después bueno me vine el televisor y salió correcto creo que salió bien bueno ojalá que salga lindo Martín porque no está bueno que te dejen plantado en un ensayo la verdad hay que ver qué le pasó por ahí le pasó algo a Charlotte pero no otra carta documento no por favor no no está bueno y lo voy a tener en cuenta esta noche se pica se pica acuérdense que Lourdes está en el barrio esta noche va a tener que puntuar con puntitos ay que lindo mira me vine de rojo voy a estar hecha una diablita esta noche me empezó amenazada la distancia en el luz y una de las calidades me seguía gritándote te voy a matar gracias Lulú a romperla Martín que esta noche le doy a todo gracias por pasarme los quiero los quiero y gracias por la previa de Cantando 2020 muy bien besos besos Martín chau 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 ch